¿Cuáles son las tres preguntas más frecuentes que me han hecho sobre finanzas personales en tiempo de COVID-19? Te las dejo a continuación. Si tus ingresos han bajado y tu nueva realidad no te permite hacer frente a tus deudas, es vital hablar con tus acreedores, explicarles tu situación y llegar a un arreglo de pago. El ahorro más importante ahorita es el fondo de emergencia. Si además te alcanza para cubrir otras metas, adelante. Financieramente la consolidación hace sentido y es una opción siempre y cuando esté dispuesto a analizar el comportamiento que te va a endeudarte para evitar que te vuelva a pasar.